Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Paraguay sigue produciendo calidad en todo sentido, ministro. Paraguay tiene mucho valor, así que hoy venimos a darle ese acompañamiento y celebrar también al mismo tiempo el crecimiento continuo y constante de este sector de ser Paraguay, de ser un país importador, de ser un país exportador de leche en polvo. Y bueno, el crecimiento continuo de este sector. Tuvimos una baja en el 2022, 2021, pero hoy estamos aumentando prácticamente a lo que fue y lo que está capacitado el sector productivo a darle cerca más de mil millones de litros en cada año. Esa es la meta que tenemos y lo celebramos porque estamos muy cerca de lograr otra vez. Muchas informaciones importantes, lindas, bajo el gobierno de Santiago Peña, lo de la carne, otras informaciones, entrega de maquinarias, eso habla a las claras del gobierno nacional con Santiago Peña y ustedes como ministro están poniendo las pilas y, bueno, trabajando cerca del productor. Así mismo, esta semana, ayer justamente un gesto importante del gobierno de acompañar la descentralización en donde estuvo entregando maquinarias agrícolas, máquinas viales, que nos va a ayudar justamente a cada día a crecer más. Sabemos muy bien que la importancia del camino rural radica en gran medida el desarrollo de nuestra economía, la economía del sector productivo, del agro, depende mucho del camino bueno, del camino todo tiempo. Y eso el gobierno lo entiende muy bien. Ayer, con la entrega de maquinarias a todos los gobiernos departamentales, que va a llegar también a una u otra manera a los municipios, a los intendentes que puedan seguir produciendo y acompañando al sector productivo paraguayo. Aquí se basa su economía en el sector productivo. Toda nuestra economía depende mucho del sector agropecuario. Y hoy venimos a celebrar, nadie puede imaginarse que la leche forma parte hoy día, aparte de la ganadería, sabemos el producto cárnico que forma parte de una economía fundamental y después ya viene el sector pecuario y ya viene la leche, ¿verdad? O sea que tenemos mucho por dar, mucho por crecer. Y bueno, celebramos con toda la gente que hoy día sacrificadamente, de forma tesonera, diario, de forma constante, perseverante, produce leche, pero nada, no se produce fácil. Eso todos los días uno tiene que, no pasa, ahí no pasa año nuevo, navidad, ni semana santa, uno tiene que estar produciendo y tiene que, hay un sector sacrificado, pero que también que va creciendo. Eso es lo bueno y lo festejamos. Ministro, siempre hay que participar en ferios míos, oye, ya puedo ir a Paraguay, recorrer en el interior, pero hay que poner en el trabajo, ministro. A la ministra de Agricultura, no sé en dónde pillamos, ahí está la campaña de la agricultura. Ya está mi misa, pues, ya diagrama, ya accionar, diagramar acciones, coordinar acciones y después tenemos que salir en el campo. Es el compromiso del señor presidente de la república de estar al lado del productor. Así le escuchamos al sector cooperativo, le escuchamos al sector productor primario, le escuchamos a la gente y diagramamos las acciones porque queremos que Paraguay sea mucho más productivo. Inclusive, el sector lácteos también se ha beneficiado bastante en lo que es la lucha contra el contrabando. El contrabando afectó en gran medida, en todo, en todos los sentidos, es transversal y hoy día el trabajo serio y continuo que está haciendo la autoridad de control, que están haciendo un gran trabajo para que el contrabando no sea más uno de los flagelos que daña al sector productivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!